Nada puede detenerte. Porque eres un ser único y repetible. Porque gozas de una inteligencia y sabiduría ilimitada. Porque tu creatividad es explosiva. Porque sabes quién eres. Porque todo gira a tu favor. Porque las llaves que todo lo abren se llaman disciplina y pasión. Pasión. Porque crees en ti. Porque deseas ser feliz. Porque la realidad nace en tu mente. Porque quieres crecer. Porque pasaste de la intención a la acción. Porque eres más fuerte que tus miedos. Porque llegó la hora de actuar. Porque este es el mejor momento para volver a empezar. Porque eres un atrevido. Porque la grandeza nació contigo. Porque pretendes imprimir tu propio sello. Porque es divertido. Porque el brillo de tus ojos también lo está gritando. Porque tus manos son fuertes. Porque tu fe te abraza todos los días. Porque lo imposible no existe. Solo cuesta un poco más de trabajo. Porque haces la diferencia. Porque ambicionas cambiar las cosas. Porque cada día construyes tu propia historia. Porque no mereces menos. Porque tu fuerza de voluntad crece extraordinariamente. Porque tienes muchas ganas. Porque puedes ver lo realizado. Y los demás no. Porque te hace sentir bien. Porque tienes una actitud poderosa. Porque eres libre. Porque no te permites bajar la guardia. Porque es tu responsabilidad. Porque mientras el mundo duerme, tú sigues creando. Porque estás inspirado. Porque echaste de tu vida la indecisión. Porque tu sangre está caliente. Y nada puede detenerte. Nada puede detenerte.